¿Qué es lo que? El fondo 05 activa Tú sabes que uno es palojo hoy Porque tú despintas a la gente que tú eres un tiguerón Y yo sé que tú no eres de nada Que tú hay que estar parado en 30 Pero mentira, que tú eres palojo Te han parado en 0 Me tienes harto con el maldito parado en 30 Y con lo mismo Jordan no lo cambia Sí, pero es que muchachos, ya, bota eso Grabando un monte, el timbre de la gente Sí, sí, déjate de eso Túmbalo, túmbalo, que no hay que... No lo tumbe, espérate Que tú digas que eres el que más te busca No hay que albar el manaje, no hay que echar el manaje Palomo del diablo Conmigo no, oíte Que yo me tumbe Lo que el diablo, digas que eres el que más te busca ¿Qué es el que más te busca qué? No me hagas eso No me hagas eso, tú más eso